Esta semana hemos mantenido acá en la Intendencia una reunión. Hemos recibido a los vecinos de La Casona, el asentamiento que le llamamos La Casona, al lado de la Curtiembre. Esos son vecinos que están para un realojo por viviendas con financiamiento de fideicomiso. Lo recibimos con el Edil Javier Patrón. Tuvimos una muy buena reunión, muy productiva. Ellos vinieron a informarse un poco más acerca de la construcción de estas viviendas, la etapa en que estábamos en el proceso licitatorio. La licitación ya va a ser abierta el día 10 de agosto. También dejamos fijados con los vecinos una visita posterior a esa fecha para informarles de las empresas que se presentaron, etc. Estuvimos conversando acerca de la visita de obra, el interés que había o no de las diferentes empresas por presentarse a esta licitación. La verdad que fue una reunión muy linda. Ellos preguntaron acerca de tareas que quedaban para que ellos terminaran sus viviendas. Claramente esto es un programa de realojo de asentamiento el que apunta a dar el confort de una vivienda con condiciones dignas. Viviendas que hay cosas que obviamente, claramente siempre quedan para terminar por los mismos vecinos como veredas y otro tipo de enjardinamientos, etc. Cosas que ellos siempre van a tener para mejorar. Su preocupación era sobre todo los procesos y los plazos. Ese fue el tema principal de la reunión. Y bueno, también ver accesos de las viviendas, tipos de sistemas constructivos, porque la licitación es abierta a todos los sistemas constructivos. Así que bueno, en ese marco mantuvimos la reunión y en el marco general de que la Intendencia viene en todos estos años con esa preocupación de poder erradicar los asentamientos y realojar a todos los vecinos que viven en terrenos inundables, en malas condiciones. Así como se comenzó con Sitio Pintado, también se está trabajando con el Ministerio en el realojo de Ribera y Rincón y en el realojo de Ariflor, como ya sabemos. Esta semana la empresa que ganó las licitaciones de esos dos realojos mantuvo contacto con nosotros, conmigo en persona también. Y están empezando a sacar permisos de construcción, etc. Pienso que en la próxima semana o la otra también tendremos novedades sobre los otros dos realojos. Gracias.